Hola amigos, aquí estoy nuevamente hoy con ustedes, enseñándoles una forma económica, verdad, a la vez, para poderle dar de comer a nuestros hijos. Yo a esto le llamo, en mi país, verdad, chilaquiles, los hacemos así en este estilo. Tal vez es un poquito diferente al estilo mexicano, verdad, pero pues ustedes saben que cada país tiene su forma de cocinar, verdad, amigos. Aquí, primero que nada, también le saluda su amiga Victoria Álvarez, cocina conmigo. Te invito siempre a que te suscribas a mi canal, que me regales una manita, este, que me dejes tus comentarios. Mejor, verdad, si todos son buenos, para la honra y la gloria de Dios, verdad, porque todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor. Y pues, también, primero que nada, verdad, son diferentes formas de cocinar, verdad. No es que realmente se tengan que hacer las cosas así, pero pues esta es mi forma de mostrarles de que, este, así le preparo yo a los niños cuando no tenemos tantas cosas, verdad, para poder comer. Entonces, ahorita yo le pongo la cebolla, para que agarren un poquito de sabor las tortillitas, le sofrío la cebolla, así. Y, luego también le voy a poner un poquito de chile, porque ellos casi no comen chile, bueno, los míos sí, pero ahorita está un niño conmigo que no come chile, verdad. Pues, miren, amigos, así, y amigas, público, presente, verdad, que va a ver este video, porque el anhelo mío, amigos, es de que ustedes se suscriban a mi canal, para que me puedan ayudar con su suscripción. Porque mi deseo es que quiero llegar a poder tener la oportunidad de grabar videos en vivo y para estarlos pudiendo subir, verdad, al canal de YouTube y poderlos grabar en vivo. En vez de que los esté grabando solo en la página de Facebook, verdad, porque también los invito ahí a la página de Facebook, es, este, Victoria Iglesia Ministerio Linaje Escogido Virtual en Dallas, Texas, Evangélica. Ahí pasamos todas las predicaciones de nuestros hermanos de la iglesia, verdad, y en la iglesia donde yo me congrego, ahí predica mi pastor, predican los hermanos de la iglesia, y evangelistas, predicadores que llegan a visitarnos, verdad, gracias a Dios. Y pues, miren, ahorita le voy a poner también un poquito de chile y unos tomatitos, para que agarren un poquito de sabor. Tal vez me van a decir que ustedes no le ponen tomate, sí, es verdad, no le ponen, yo se lo estoy agregando porque a mí me gusta que lleven un poquito más de sabor, verdad. Y así es como les doy el sabor. Y pues, como les estaba comentando, también tengo mi página de Facebook que es, este, Victoria Álvarez. Y pues es el mismo nombre que tiene mi canal personal de YouTube, verdad, que es aquí donde les estoy pasando los videos de la comida. Este, yo sé que esto no es muy difícil de hacerse, no es muy caro, creo que todo mundo, verdad, tenemos un huevito, unas tortillas, un poquito de aceite. Y pues, así mero, miren, se prepara. Yo ya le puse un poquito de consomé, pero también le puse consomé al huevo, ya lo tengo batido, porque ya el huevito batido se hace más mejor, más rápido, sale más rico, en vez de que uno lo haga solo dejándolo caer ahí encima de las tortillas, verdad. Y pues, ahorita les estoy informando cómo poder preparar estos huevitos, así al estilo guatemalteco, verdad, porque yo soy de Guatemala, mis amigos, amigas y público presente, verdad, que van a ver este video. Así, miren, es como yo lo hago, pero le voy a poner un poquitito más de aceite aquí en el centro para que el huevito se pueda sofreír mejor, pero voy a dejar que se sofría un poquito más el tomate. Ahí ustedes me dicen si les gusta, si no les gusta, verdad, este, es opcional, verdad, la forma en que cocinamos, pero pues yo recuerdo que mi madrecita nos hacía así, allá en Guatemala, y pues yo también aquí enseño a comer a mis hijos, porque de todas formas tenemos que aprender a comer, verdad, no solo de una forma, sino que de varias. Las formas, le voy a dejar caer un poquitito más de aceite, para que los huevitos agarren un poquitito más de sabor, y pues de esta forma se lo voy a poner el huevito, miren, así. Entonces, aquí ya se lo dejé caer, ya yo le puse de este consomé, que es el que usamos en nuestro país, pero también se le puede poner del otro consomé que le llaman Nor Suiza, o yo le digo consomé de pollo, del Conor, porque así dice, verdad. Y pues como pueden ver, ahí se van haciendo los huevitos, bien sabrosos, entre medio de la tortillita ya frita, ya doradita, riquísima, y ahí si usted quiere le pone una salsita, este, le puede poner una salsita, y acompañarlo, si quiere con frijolitos, con queso, con crema, este, le puede poner la crema encima, cuando se lo sirve en el plato, el queso encima, un poquito de frijoles licuados, verdad, así como, como volteaditos, si es bueno, o un poquito de frijoles enteros, verdad, solamente así frititos, son muy, muy sabrosos, y, y pues esto es comer uno sencillamente, verdad, pero sabroso, a uno se las ingenia, como poder comer sencillo y sabroso, verdad, es lo más importante, y pues, pues, ahorita estoy subiendo puros videos así cortitos, y pasándoles a ustedes, para que se den un poquito de, para que miren un poquito, verdad, como, como estamos haciendo estos huevitos, y pues, espero que les guste, regálenme su like, déjenme un comentario, como les digo, si en su corazón está, si en su corazón está, hacerme un comentario, bueno, pues, bendito sea Dios, verdad, y si en caso no es como, como yo pienso, este, pues, también bendito sea Dios, verdad, porque realmente nosotros lo hacemos con mucho amor y cariño para toda la gente que, que mira nuestros videos, este, de una forma, verdad, tan sencilla, que se puede cocinar, y, solamente necesitamos tener tortillas, un par de huevitos, un tomate fue lo que le puse, y la mitad de una cebollita pequeña, no tan tan pequeña, verdad, pero supongamos que unas dos onzas de cebolla, y miren, así quedó, con, poquito consomé, y este, quedó muy, muy sabroso, permítanme un momentito, voy a prender la luz, miren, miren, se ven muy, muy deliciosos, y están deliciosos, muy ricos, realmente, esto, se lo comen los niños, con los ojitos cerrados, si no comen chile, pues, no les pongan chile, póngales solamente, cebollita, tomate picadito, y los huevitos batidos mire para que todo salga amarillito y no salga la clara por un lado y la yema por el otro este como les dije yo también los he hecho así y les pongo queso rallado encima y se estiran un poquito también se puede hacer así pero yo no tengo ahorita el queso ralladito que puede ser el queso mozzarella o el otro queso que es el amarillito queda muy rico o también queso fresco del queso fresco cualquier queso fresco que le guste de su país puede ser con queso fresco y como les dije pueden comérselos con frijolitos hasta con arroz con crema y queso amén pues para mi ha sido un gusto poderles pasar este pequeño video de algo tan sencillo espero que les guste que Dios les bendiga y espero siempre de que puedan mirar mis videos y que se tomen su tiempo dejarme una manita para arriba suscríbase al canal se los pido verdad de favor verdad porque quiero llegar a a poder tener eh la oportunidad de grabar los videos amén ya están los huevitos así quedaron bien ricos miren bien sabrosos ve usted si se sienta comerse un poquito de esto le digo que los va a sentir pero bien bien ricos amén que Dios me los bendiga les aprecio mucho y pues así vamos a dejar este pequeño video amén bendiciones gracias